Como pudiste engañarme Y un amor tan grande en el que yo te di Mi vida no sea de un cobarde cuando uno lo ama No se importa, sí Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma Si no tengo nada, si ya te perdí? Y ahora, si tiene un fracaso Te odita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Tú sos el dese de mi suerte Me tocó perder que no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que son Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que son Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo, te omiso llorar Pero el corazón me grita No sé a cobarde, ¿qué te está pasando? Ya no queda la razón ¿Cómo puedes quererla si te duele daño? Ya no queda la razón ¿Cómo puedes quererla si te duele daño? 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 Un momento que todo se acabó Aunque el aroma lo tiene, mi canción llorando fue como nació Aunque el aroma lo tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volveré contigo que han visto llorar Pero el corazón me grita, no se acobar la que te anda pasando Ya no queda la razón, como puedes quererme si te duele daño Ya no queda la razón, como puedes quererme si te duele daño Ya no queda la razón, como puedes quererme si te duele daño